Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general que voy a comenzar, como ya he explicado en las últimas lecturas que hice, que te voy a explicar cómo te está afectando esta energía con el fin de saber qué clave va a tener que evitar qué hacer porque de qué sirve saber, por ejemplo, que Marte está en Géminis y no uno, si uno no sabe cómo llegar a manejar esas energías a su favor, disculpa, en fin, se da en tu casa 11, tu casa 11 que viene a ser regida por el signo de Acuario que es tu signo opuesto, pero aquí tu casa 11, signo de Leo y más para la gente que tiene lo que es la casa 1 en Leo viene a ser tu casa 11 que está Géminis, total, la energía de la comunicación con lo que me rodea vamos a decirlo así, ¿vale? de muchas cosas, pero que en general viene a ser eso por lo tanto, signo de Leo, yo veo como que vas a iniciar comunicaciones y mucho contacto a amigos y este tipo de cosas con gente de fuera, con gente que no es de tu nacionalidad o con gente a lo mejor que viven, o sea, que es de tu nacionalidad pero que está fuera o que tú eres el que se ha ido fuera, pero hay una energía de lejanía incluso para la gente que tenía que hacer algún tipo de viaje y este viaje como que sea complicado se aplazó o algo así, en estos días como que puede resurgir la idea de ese viaje que le vas a pasar bastante bien la verdad, por lo que se está viendo, mucho cuidado, si vas a ir en tu coche o lo que sea sabemos que Marte en Géminis pues conflicta mucho, ¿vale? la verdad que viene a complicar mucho las energías de movimientos, de viajes, ya sea por aire o por tierra lo que sea viene a complicarla mucho, por lo tanto con cuidado va a salirte bastante bien vale, para muchos también puede que pierdas a alguien, en ese sentido, en las comunicaciones que digamos o la comunicación con alguien, por algo se está dando, signo de Leo, así que no te resistas mucho ya sé que sabe mal, a mucha gente pues le duele, obvio que se esté yendo a alguien de su vida pero por algo se está dando veo que, que te está, cómo vamos a decir, cómo te está la energía de Marte un planeta de fuego, un planeta de la guerra, de los militares de hecho vamos a estar viendo esto por la calle de mucho país cómo viene a afectar esto es como que tú vas a querer o te va a dar vamos a decir que vas a tener una opinión muy inflexible vamos a decir así, con la gente que hay a tu alrededor en este ámbito no te veo con la gente de la familia, pero con la gente que es de fuera vamos a decir de tu casa vas a tener esa necesidad de imponer tu opinión cosa que no te va a llevar a nada no te va a llevar a nada por lo tanto de ese, de lo que es la casa 11 se te van a venir muy buenas ideas se te abren comunicaciones nuevas se te abren facilidades pero como yo tengo las energías estas de querer que la gente me escuche porque es la energía de Marte es lo que nos lleva a hacer te están invitando a que te abras un poquito calmemos estas energías que vuelvas a este punto que es la influencia de Marte vamos a ver qué es lo que me explican aquí porque ahí está una clave, ahí está una llave ahí está una salida bastante buena signo de Leo ¿vale? ahora, si tienes algún asunto de dinero con un amigo no lo actives ahora no lo muevas ahora porque puede que no salga bien ¿vale? más adelante ese dinero a lo mejor se pierde como si es algún tipo de negocio lo que sea espérate háblalo arréglalo y todo este tipo de cosas pero este tipo de comienzos no se empieza hasta septiembre vas a decirme pues no porque yo necesito iniciarlo ahora pues va a ser que no va a salir bien ¿vale? y más porque ahora estamos tirando a las energías de Mercurio retrogrado no va a salir bien ¿vale? te vas a desanimar mucho viendo como no está dando ese fruto un dinero con alguien espérate espérate hasta septiembre que ahí sí los comienzos van a tener un éxito fulminante para algunos puede que vayáis a visitar a alguien que no está muy bien emocional de salud o sencillamente por ejemplo que perdieron a alguien entonces pues tú estás yendo a visitar a una amistad a la amiga de tu pareja no sé alguien así cercano con el tiempo es de si tú tienes la oportunidad de llevar a cabo este gesto hazlo hazlo realmente porque va a ayudar muchísimo le va a ayudar muchísimo a tu energía hazlo signo de Leo ¿vale? en fin unos días van a ser intensos fuertes pero bueno hay que vivirlo igual ¿vale? hay que vivirlo lo importante es que hay que saber cómo llegarlo a manejar como te he dicho buenas ideas soluciones y cosas que se te vienen por la casa 11 por la gente que te es ajena si tú tienes algún tipo de no sé necesitas ayuda con algún tipo de trabajo una idea o lo que sea háblalo háblalo porque Leo te va a beneficiar muchísimo ahora puede darte el subidón puede darte el subidón de querer hacer algo que normalmente tú no haces pero es el el subidón de confianza esta en una amistad puede que sea muy buena no sé como por ejemplo yo en general no suelo un ejemplo estás en tu casa y le vas a dar tu tarjeta del banco a tu amigo que viene de la calle o sea que va a ir a hacer un recaudo y le dices oye cuando ya vayas a venir por ejemplo que me retiras yo que sé 100 euros ¿vale? problema problema ahora mismo no pero créeme con esa amistad vas a terminar muy mal muy mal puede que esa amistad a ti no te haga nada pero ese gesto que se está llevando a cabo puede que más adelante suceda algo ¿vale? y esa persona que vaya a pensar ay como ha ocurrido esto seguro que luego piensa que es que yo no sé qué se da ese conflicto y esa amistad va a irse de tu vida te lo digo como tal empezamos tu lectura con un arcano mayor y te ha quedado la carta de Aries ¿vale? el arcano de Aries la casa número uno el regente Marte ¿vale? se está repitiendo mucho la energía de la autoridad figura de papá puede que tengas algún asunto que tú estás llegando a reflexionar acerca de tu padre que está saliendo a la luz este asunto algún asunto de papeleo en general esta energía realmente es tu energía y está hablando fíjate lo que dice una persona inflexible emperador lo que yo digo se hace punto pelota como si te digo que hacer el pino por cuatro horas es lo mejor ¿vale? pues entonces si dices que no 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 estamos bien una energía bastante buena a la hora de hablar de papeleos o proyectos de negocios una energía muy buena de seguir con eso de aportar algún tipo de cambio de añadir algo una rutina lo que sea es una energía buenísima ahora es lo que te digo esta energía lo que tienes una persona inflexible inflexible es lo que es y punto ya sea con tus hijos con tus amigos con quien sea las comunicaciones como que venga a ser un poquito tensas ¿vale? discutir una persona a lo mejor que está a tu alrededor que quiere llegar a discutir contigo de algún asunto de algo a lo mejor que ellos están viendo que necesitamos hablar de esto para solucionarlo no se está solucionando nada ¿vale? porque es la tendencia es lo que te hace Marte no estoy diciendo que es tu energía y así ha de ser que Marte está así yo voy a discutir no te estoy diciendo las claves ¿vale? porque es una energía bastante buena de solucionar es un rato bastante bueno de arreglar situaciones pero como la energía de Marte es como es vale a veces uno no ve no se está dando cuenta Leo vale vamos a ver ahora este tarot es la luna ascendente y Venus en el caso de que tú tengas algún asunto o la relación con tu figura de papá te ha significado algo ya sea pues que esa persona era muy buena pero que se ha ido de esta tierra hace muchos años y que todavía está el apego y tal o ves que tu vida en general se ha visto afectada por tu relación con tu figura paterna ya este sea pues tu hermano mayor o tu padre o quien sea escríbele una carta escríbele una carta diciendo pues como tú te llegas a sentir sus acciones que han generado en ti y mencionando lo bueno y lo malo vale y una vez que hayas acabado quemas esa carta porque es la energía de Marte quemas esa carta y la vas a sacar fuera en el mar es la mejor opción porque cuando uno echa cosas al mar o a un río vale lo que quiere es deshacerse de algo quitas algo de tu vida cuando ya esté quemado eso ya está frío claramente echas esa ceniza al mar o a un río créeme que te vas a quitar de encima esos apegos y esas cadenas y ese tipo de cosas vale claramente en la carta va bien que menciones pues que entiendes que esa persona pues ha manejado su karma como supo porque esa figura viene a heredar un karma de su papá y no hace nada con el fin de mejorarlo en el caso de que hay algo que mejorar no lo hace sigue lo que le dijeron ni punto vale signo de Leo ahora me vas a decir que al lado de tu casa donde tú vives no hay ni un río ni el mar ni nada pues es una fuente de agua agua corriente fuera de tu casa fuera de tu casa vale en fin Leo sol un ascendente y Venus vamos a ver tu lectura de tarot quédate con los que vaya a resonar contigo lo que no déjalo marchar madre mía y bueno vamos a ver no es que quiera yo hablar demasiado pero hay una cosa que te quiero yo decir en tus lecturas desde hace días atrás pero es que se me olvida una carta natal o bueno lo que es la carta natal pero de revolución solar que no es la misma que hay mucha gente que se hace su carta natal y con eso va funcionando toda la vida cuando es un error la carta natal viene a reflejar cómo viniste a la tierra con qué influencia pero la fecha de tu cumpleaños te haces una de revolución solar y más para la gente y más más para la gente que ha nacido en una tierra y que se ha ido a otra como si es un pueblo de al lado claramente ahí tú no eres la misma persona pero si seguimos funcionando con la misma carta la gente sigue buscando en esa misma carta no de revolución solar que cubre un año empieza más o menos por la misma fecha de tu cumpleaños y pues eso hasta el siguiente cumpleaños que ahí cambia tu lo cambia todo muchas cosas cambian en el caso de que te apetezca hacer una carta así para saber de tus energías actuales cómo va a ser tu año con qué cosas hay que lidiar qué cosas hay que tener vamos a decir una clave con qué hay que tener cuidado cómo va a ir tu dinero tu relación tu salud tu trabajo cambia todo lo cambia todo vale pues me lo dices abajo y te dejo el enlace es gratis y te la haces en fin sigamos caballero de bastos rey de copas nueve de bastos y el ermitaño que representa el signo de virgo signo de leo te veo con unas energías espectaculares te veo con unas energías muy altas es como que de repente después de tanto tiempo te vuelvas a sentir tú un caballero de bastos es como que me vuelvo a sentir yo hasta ahora quizá contabas con que una persona iba a hacer iba a deshacer o que cierta cosa iba a suceder desde fuera y que te iba a estar ayudando te veo con las energías de que no me voy a ayudar a mí mismo vale cuidado con estas energías porque un caballero de bastos tiene esa tendencia de reavivar cosas pero cuando su fuego está demasiado elevado quema las cosas vale por lo tanto buscar el equilibrio de esfuerzo y descanso también vale con la energía del rey de copas es una persona que está a tu alrededor una persona que está regresando una persona mejor que te está ayudando para muchos de vosotros una energía amiga bastante buena alguien mayor que tú por lo que se está viendo una persona así blanquita en origen en origen digo porque ahora casi todo el mundo está moreno por el sol vale entonces pues alguien así que te está ayudando aconsejando te está guiando una energía bastante buena alguien con quien tú estás hablando y vamos a decir que mientras tú hablas con este señor o esta señora viene a hablar de un hombre pero que podría ser una mujer te da la sensación de que todo va a salir bien esa gente con la que te sienta bien hablar con ellos vale una energía bastante buena con un 9 de bastos cuidado con tu energía vuelvo a decirte agotamiento cansancio te da la sensación que puedes con todo pero a la vez no mucho cuidado con estas energías aquí con la energía del ermitaño realmente como que vas a necesitar de un cambio de rutina ajustar un poquito tu rutina a medida pues de tu energía de tu esfuerzo no correr 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 vale aquí hay muchas cosas que se van a resolver muchas cosas que se están arreglando y créeme Leo que vas a llegar a una conclusión que vas a decir si lo llevo a saber lo hago antes es que no lo sabía no sabía a lo mejor que hablar con esa persona o hacerle caso a esa persona porque por lo que se ve tú tienes aquí una relación con una persona conocida amiga quien sea de hace mucho tiempo y con quien hace mucho que no te hablabas pero como que no querías regresar a esa persona porque a lo mejor tú eres el que se ha ido de esa relación sin haber dicho nada vale de repente ya dejaste de contestar de repente pues te has ocupado con tus cosas estabas viviendo una etapa de ajetreo quizá pero ahora cuando regresas esa persona te está ayudando pero súper bien no tiene reproche ni nada de eso entiende porque es una energía de adaptarse se ha adaptado muy bien eso es una energía es la energía de una persona de mucha bondad que digamos vale y esto se está solucionando lo que sea lo que sea vas a decir jolín si llegas si yo vas a ver que esto era así de fácil o de accesible es que lo hago antes claramente vale con la energía de la reina de bastos los enamorados y la carta de la justicia papeleos y asuntos muy fuertes que vas a estar haciendo y que van a salir a tu favor oportunidades del cambio es que se te está se te está haciendo realidad cierto deseo que llevas aquí mucho tiempo queriendo ver hecho realidad signo de Leo algo muy bueno relaciones muy buenas vale el amor en general en tu vida está bastante bien signo de Leo para muchos si estás en una relación vas a ver como la pareja se está haciendo como así cargo de todo vale que puede a lo mejor que por su situación o por lo que sea no ha podido pues atender algún asunto vas a ver como si lo está como se ocupa de lo que realmente tiene que ocuparse tengo las energías de salud cuida bien de tu salud Leo porque si no Dios no quiera yo veo como que tu cuerpo va a obligarte a estar unos días en reposo porque te estás aquí forzando demasiado amor relaciones de compromiso estás iniciando algo nuevo que te va a sentar muy bien en primer lugar y como que te va a generar mucho beneficio como si es una amistad un grupo de gente un curso que estás haciendo es que no hay nada raro en tu lectura no hay nada lo único es tu energía como que está demasiado alta y está muy bien pero si uno no la maneja bien no va a sacar nada de esa situación eres tú el que vas a terminar cansado agotado como te he dicho hay una persona que se está yendo de tu vida si hay una persona que se está yendo de tu vida y por lo que se está viendo va a ser muy difícil que vuelvas a comunicarte con esa persona va a ser muy difícil probablemente salgan de aire gemis, libra, acuario pero créeme vas a estar viviendo un subidón como te he dicho antes se te está resolviendo algún asunto se te está resolviendo algo muy bueno es como acudir a un sitio a hablar y que te están haciendo caso ir a pedir algo y todo va con mucha facilidad cosas que estuvieron aquí en un tipo de parón desde hace mucho tiempo lo vas a ver el oráculo de la verdad oculta te saltaron dos cartas y lo que te dicen es que aquí hay una persona que se piensa que ha sido usada que digamos porque sencillamente que vivías una etapa de dolor o que nada más acudes cuando necesitas algo o lo que sea por lo tanto mucho cuidado con estas energías si realmente tú consideras que no eres así pues mucho cuidado ¿vale? y aquí hay una persona que dice que no puede dejar de pensar en ti no puede dejar de pensar en ti sí pero es una es alguien con quien ahora mismo no hay mucha comunicación es una persona con quien no hay mucha comunicación ahora mismo para muchos esto se está dando desde noviembre del año pasado una relación una situación en la que ha habido cierto silencio que digamos ¿vale? total con estas energías es muy es muy normal que haya gente que está regresando pero yo te veo avanzar hacia adelante la verdad yo te veo avanzar hacia adelante total Leo esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao Leo